Música Nacimos en un mundo de puta depresión Nacerda de la escuela el camino mejor Debemos prepararnos para trabajar De cara a ser un ciudadano anormal Anormal Ciudadano anormal Anormal Ciudadano anormal Anormal Ciudadano anormal Anormal De verdad es suficiente Y que ha pasado Ya viejo ha llegado Y nada ha disfrutado Anormal Ciudadano anormal 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 Anormal Tu cariño se beba Y se beba Como la muerte de los dedos Anormal Nan Amor 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 Amor